No juzguéis para que no seáis juzgados. Es curioso cómo el juicio, en el sentido de ese dictamen de la realidad, es inevitable. Todos juzgamos. ¿En qué sentido? Pues juzgamos si hace frío, si hace calor, juzgamos si una persona tiene razón o no tiene razón. Tenemos que juzgar efectivamente sobre los hechos que nos rodean. Jesucristo cuando dice no juzguéis, se refiere sobre todo a las intenciones de las personas. Porque a veces vemos gente que puede hacer cosas mal hechas, catastróficas y a lo mejor no son conscientes. O gente que hace cosas buenísimas, que parecen que son altruistas, maravillosas y lo están haciendo por quedar bien, vanidad. Y por tanto, lo interno del corazón, la intención que cada persona tiene al hacer una cosa, es algo que ocurre en la conciencia. Y la conciencia no es visible, no es mencionable, no hay un concienciómetro para saber si la gente lo hace con conciencia buena o con conciencia mala. Y por eso Jesucristo lo que nos viene a decir es, no tenéis capacidad para decir si alguien es bueno o es malo. Podéis ver sus obras, sí, de hecho el dicho evangélico es, por sus frutos los conoceréis. Pero juzgar y sobre todo juzgar negativamente, despreciando, acusando. Fijaos que uno de los títulos del demonio es el acusador. El que acusaba, dice el libro de Apocalipsis, fue derribado el que acusaba a nuestros hermanos. Y verdad que fácil es, como que del corazón nos brote, como muchas veces cuando vemos a alguien que hace algo mal o que no nos gusta. Que sinvergüenza, que gentuza, que mala gente, este es tonto, o esta es una fresca, este es un aprovechado. O sea, qué dureza a veces tenemos dentro del corazón. Y a Jesucristo, como no quiere una religión de por fuera, sino que quiere una religión de por dentro, nos dice, atención, la medida que uséis la van a usar con vosotros. Y por tanto, tened mucho cuidado de no juzgar, de no hacer daño interiormente a nadie. Porque, oye, pues nos podemos equivocar, sí. Y por tanto, de la intención, ese santuario donde se encuentra la humanidad con la divina, que es la conciencia, eso no lo podemos conocer. Y por tanto, seríamos unos presuntuosos. Y sobre todo, que seremos partidarios del enemigo, partidarios del demonio. Si nos dedicamos constantemente a acusar, más bien, lo nuestro sería excusar. En ese sentido, pues, intentar encontrar una palabra de disculpa, intentar, pues, no tener que, como que, descargar, a veces incluso nuestro malestar sobre los demás. Y por eso, pregúntate si eres una persona que juzgas con facilidad. Pregúntate si en cuanto ves algo mal, inmediatamente descalificas a la persona. No las obras, las obras, evidentemente, tenemos que juzgar, lo he dicho al principio. Como seres humanos juzgamos acerca de lo que vemos, y en función de lo que vemos, actuamos de un modo o de otro. Por ejemplo, sí, es necesario el juicio exterior, pero no es necesario el juicio interior. Eso solamente lo puede saber Dios. Eso solamente lo sabe nuestro Señor Jesucristo, que es el único juez. El juez verdadero, que en el día de la resurrección universal, en el juicio final, nos juzgará a cada uno de nosotros, con justicia y con misericordia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!